Y tú eres mi razón de vivir, Elisa, con mucho amor. Yo soy una persona perfecta, Y hay muchas cosas que quisiera ser. Como estás siendo a tu lado, Que no encuentro la forma de decir. Pues eso solo quiero decir, Que no he encontrado la razón. Un motivo más para mí, Lo que hizo cambiarme a mí. La razón de la felicidad lo encontré, Y la razón eres tú. Y esto va para mi compadre. Francisco, mi dulce, Con mucho amor. No quiero que ya tú sufras, Si alguna vez yo solo te ofendí. Te pido que mi vida, Si alguna vez yo solo te ofendí. Pues créeme, No era mi intención, Que no he encontrado la razón. Un motivo más para mí, Lo que hizo cambiarme a mí. Y la razón de la felicidad lo encontré, Y la razón eres tú. Y la razón eres tú. Con mucho amor. Con mucho amor. Con mucho amor. Y la razón eres tú. Gracias por ver el video.